Con ganas de triunfar y entusiasmados por el inicio de una nueva etapa, 240 jóvenes del departamento que conforman la quinta corte del programa Talento Magdalena comenzaron un curso nivelatorio que tiene como objetivo reforzar conocimientos en áreas como matemáticas, inglés, compresión lectora, biología y cálculo. Agradecerle porque si no hubiese sido Talento Magdalena no hubiera oportunidad de estar aquí. Gracias a Talento Magdalena. Esto es un programa que si se esfuerza puede llegar a estudiar sin pagar nada. Este proceso contiene dos semanas de preparación previa al inicio de actividades académicas para el periodo 2021 y se realiza bajo la orientación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y el cuerpo docente adscrito al Departamento de Estudios Generales e Idiomas de la Alma Mater. Tenemos como expectativa que ellos puedan aprender y nivelarse. Estas dos semanas están diseñadas dentro del acuerdo para que los estudiantes puedan acoplarse al mundo universitario y son formados a través de talleres por docentes catedráticos nuestros que realmente lo que nos deja es cuáles son las herramientas que necesitamos para capacitarlos durante todo el 2021. Tratar de que el hábito lector exista en sus vidas, no solamente en la vida académica y de formación, sino que exista en su vida diaria. Aprovechar todos los espacios que se puedan abrir en la universidad, de espacio no solamente en las aulas de clases, sino espacios que también se hacen para fortalecer y complementar el aprendizaje. Es importante señalar que con la puesta en marcha de estos espacios formativos se da cumplimiento a compromisos establecidos por las directivas de la institución en sembrar calidad educativa, logrando fortalecer las capacidades de los nuevos estudiantes del Alma Mater y brindarles el apoyo necesario para su permanencia y graduación. ¡Gracias!